¡Hola Biches! Mi nombre es Roberto y bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hacer un No Doors en Call of the Dead, mapa clásico en Black Ops 1. Hace poco estábamos jugando el remaster que sacaron para Black Ops 3 a final de año o a inicio de año, como lo quieran ver, y es una joyita. Y realmente se me antojaba un poco hacer un No Doors en este mapa. Realmente no creo que duremos tanto. Es uno de los mapas relativamente más fáciles, entre comillas, que hay. Y digo fáciles porque uno puede conseguir perks, puede conseguir un arma especial y otras cosas matando a Romero. El problema es que solo tenemos una M14 y una Olimpia para hacerlo. Vamos a ver cómo nos va. Llevo rato sin jugar. Este es mi primer intento. No quiero morir ya. No he practicado, no he jugado Black Ops 1 en un buen rato. Estamos jugando en PC, en Plutonium, solo para que lo tengan en cuenta. Y vamos a ver, realmente no creo que lleguemos muy lejos, pero voy a intentarlo. Vamos a tomarnos el Quick, vamos a estar intentando matar a Romero y vamos a ver cómo nos va. Recordemos que es Black Ops 1, muero de dos golpes. Y pues vamos a darle. Yo creo que eso es todo. Todos sabemos cómo funcionan los No Doors. No puedo abrir ninguna puerta y solo puedo utilizar lo que me permite utilizar la sala inicial. ¿Esto no me da puntos? No, no me da puntos. Se me olvidaba la poca visibilidad que había en Black Ops 1 por la nieblina. 500 puntos exactos para mi Quick Revive. Que realmente todos sabemos que lo vamos a utilizar tarde o temprano. Y más temprano que tarde. La Olimpia estoy pensando en no comprarla. Estoy pensando en quedarme con la M19 simplemente por movimiento. No me sé la estadística exacta de cuánto movimiento tiene la Olimpia. Pero me imagino que la pistola debe darme más movimiento que la Olimpia. What the fuck, por favor, muérase. Gracias. También estaba pensando en hacer este mismo challenge en Black Ops 3, en el mapa remaster. Que se ve más bonito. Tenemos chicles, tenemos más cosas. Pero les voy a ser honestos. Hace poco lo que lo estaba jugando con Jadex. Matar a Romero es imposible. O sea, le estábamos dando con Death Machine. Le estábamos dando con armas especiales. Y nada que moría. No nos estaba... No sé, nos costó demasiado matarlo. Y realmente hacerlo sin ningún tipo de ayuda, simplemente con la M14, creo que va a ser imposible. Entonces, Black Ops 1. Nos vinimos a Black Ops 1. Igual, llevo rato sin jugar estos juegos viejitos y tengo muchas ganas de estar jugando Black Ops 1 y Black Ops 2. Y también quiero aprovechar más Plutonium. Que Plutonium es este servidor o esta aplicación por aparte que nos da... Básicamente servidores del juego donde la gente sí está jugando y donde sí se puede jugar. Podemos usar mods, podemos modificar armas, podemos cambiar scripts, hacer easter eggs en solo que no se pueden hacer, etc. Realmente he estado investigando más que todo. Lo que he estado viendo es de Black Ops 2 que he estado haciendo streams. No sé si lo han notado. Pero Black Ops 1 también lo tiene y también muchos juegos. De hecho, próximamente vamos a estar... Vamos a estar... Con Call of Duty Ghost y Call of Duty Advanced Warfare. Con los zombies de ahí, vamos a ver cómo nos va. A ver si jugamos un rato. Ok, marchamos. Les digo, realmente creo que no quiero tardar demasiado tiempo. O sea, no quiero que este video dure mil años. Pero que dure lo que tenga que durar. Realmente no creo que lo recorte en partes. Vamos a ver. Les hago las señas porque... Vamos a ver. Si es demasiado largo, supongo que sí lo va a tener que separar en partes. Igual, creo que me estoy dando demasiado crédito. Para ser honesto, no creo que... No creo que llegue muy lejos. Yo estoy asumiendo que voy a matar a Romero. Que me van a dar Flopper. Que me van a dar Juggernaut, etc. No creo que suceda. Realmente no creo que suceda. Igual, después de este, el próximo video... El siguiente video, después de este... Vamos a estar jugando otro No Doors. En el mapa más difícil. Este es de los mapas más fáciles para hacer No Doors. Les repito, uno puede... Hola. Uno puede conseguir varias cositas. Y el mapa más difícil... ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea? Déjenme ver en los comentarios el próximo video que... No sea Call of the Dead, claramente. Porque... Les digo, no sé si voy a partir en partes el video. Pero el próximo video que no sea este gameplay... Realmente es el mapa más difícil de... De hacer No Doors. Quiero ver cuál... ¿Cuál es Decent? Quiero ver si en los comentarios alguno lo adivina. Realmente no es tan difícil de adivinar. Es un mapa... Complicado por sí solo. Y en No Doors es aún más complicado. A ver, cuando no salte. Ni siquiera... Bueno, es que es una M14. Les iba a decir que ni siquiera lo veo a ponerse un poquito anaranjado, pero... Es obvio, ¿no? Es obvio. Es muy imposible matarlo en ronda 4 solo con M14. Como no tengo que comprar nada... Realmente me da igual desperdiciar munición... O no sacar los puntos que tengo que sacar. Lo que ocupamos que me den es una Death Machine. Cuando me dan la Death Machine... Sí, se la tengo que vaciar al Romero. Claramente en toda su carota. Mi hermano, no le disparé. Le disparé al de atrás. Que llorón, Romero. Darle una vueltita mientras le disparamos. ¡Tiene un buen sprint! El cabrón tiene un buen sprint, se lo juro. Y se me calma. No sé como hasta qué ronda vaya a ocupar hacer trenes. No quería enojarlo. No quería enojarlo. El hitbox es demasiado grande. El de este chaval. Voy a tirar unas cuantas granadas. Las granadas explotan bajo el agua, ¿verdad? Hoy estamos haciendo el easter egg de Mop Dadette en solo. Que si no lo han visto, está resubido en mi canal. Está en forma de stream. Estamos haciendo el easter egg en solo. Y se me olvidó por completo que... Oh, por Dios. La Death Machine se ve un poco bugeada por el campo de visión. Se me olvidó por completo que si uno se le acaba el tiempo en modo Afterlife, uno muere. Y adivinen quién tuvo que resetear el easter egg casi en el último paso. Porque poniendo los números se me olvidó. Y me maté. Entonces, gran fail. Tuvimos que reiniciar. No me acuerdo si Romero recibe más daño fuera del agua o dentro del agua. Creo que es fuera del agua que recibe más daño. Igual. Igual, fuck it. Si hubiera alguna forma de mejorar, sería feliz. Por cierto, también me pueden decir en los comentarios si les gusta este tipo de retos clásicos. Que son retos que, para ser honesto, ya he hecho en muchos mapas. Y en la gran mayoría de mapas he hecho casi todos los retos clásicos que existen. Pero llevo rato sin hacerlos. Entonces, realmente por lo menos siento que este año me están haciendo jugar mucho los zombies clásicos. Les mencionaba Black Ops 1, Black Ops 2. Y claramente Black Ops 3 con los customs y todo. Pero no sé por qué me nace demasiado jugar los zombies clásicos. Creo que es porque estos últimos años me tomé un descanso gigantesco de zombies. Claramente estuve jugando más multiplayer, jugando más otras cosas. No sé, tal vez no jugando tanto zombies. Porque llega el punto donde, o llegó el punto donde en mi vida, en los últimos años había estado jugando demasiados zombies. Y realmente los amo y todo. Y siempre los voy a amar. Pero llegó un límite, ¿no? Ya, donde no es saludable jugar tantos zombies. Y gastar solo mi tiempo en zombies. Era complicado. Llegó a... ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué carajos pasó ahí? Se me enojaron los chavales. Los zombies apenas corran y me meten al agua, voy a morir. Ok. Hay que tener mucha suerte realmente para poder hacer un mod doors bastante exitoso en este mapa. Porque ocupamos Juggernaut sí o sí. O sea, que nos dé Juggernaut entre los primeros perks. Porque si no, es jodidamente imposible. ¡Ah! 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 ¡Malditos! ¡Qué malparidos! ¿Dónde está Romero? ¡Ay, ay, ay, ay! Si llegara el Max Amo sería algo fantástico. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Déjame en paz! No sé si comprar la Olimpia porque el problema es que me mata la movilidad, según yo. Pero... ¡Uy! ¡Hijo de eso! ¡Mamá! Pero mata. O sea, me da la posibilidad de que se me quede encerrado. Le doy un... Le doy con el... La escopeta en la cabeza. Es al zombie y chado, ¿no? Se me quita de mi camino, pero... Bueno, ya me toca hacer vueltas. Ya me toca hacer vueltas. Ronda... 5, 6, 7... Ok, 7 me toca hacer vueltas. Igual, les digo, esto es mi primer intento y me siento... ¡Ah! ¡Fuck you! Me siento un poco... Eh... Oxidado. Creo que es en Black Ops 1 principalmente, aunque he estado jugando de Black Ops 2 y otras cosas. Me siento bastante oxidado. Pensé que me iba a matar por el Kaboom tardido. Entonces, lo que les iba a proponer es que próximamente tal vez le siga intentando, o sea, llegue a streamear. O en mi tiempo libre me siente y trate y juegue y juegue y juegue y practique este No Doors hasta conseguir un buen gameplay. Tal vez tengo ganas de jugar este No Doors. Principalmente este, el de Call of the Dead, que sé que es uno que a veces uno depende un poco de la suerte para matar a Romero y sacar todas las cosas. Se me olvida que en Black Ops 1 1 no puede quitársela. ¡No, no, 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 no! La Dead Machine, no tengo... Mínimo usar los 3, ¿no? Pero qué nook. Por cierto, también si les gustaría ver esto en el remaster, o sea, en Black Ops 3, en Custom Zombies, en remaster, déjenme verlos en los comentarios. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Pero es que...! ¡Qué difícil cuando uno muere de dos golpes! ¡Qué difícil! Creo que yo diciéndoles que lo voy a dividir en partes y todo, jugando de la gran pichota, cuando en realidad todos sabemos que... ¡No! Cuando en realidad todos sabemos que íbamos a llegar a la ronda 8, pero... ¡No debes, mis hermanos! No estuvo mal. Les digo, primer intento. Me gustaría haberlo practicado un poco más, pero estoy algo corto de tiempo, entonces... Vamos a quedarnos con el primer intento después de mucho tiempo en Call of the Dead. La verdad, difícil y realmente tengo que averiguar si creo que Romero recibe más daño fuera del agua para ver si la próxima vez le damos duros, le damos sus pataditas de fuera del agua a ver si conseguimos los perks. Pero, pues nada, panas. Se supone que estoy haciendo el primer intento y ese fue mi primer intento. Supongo que lamentable ronda 8, pero no pasa nada, realmente no pasa nada lo que les estaba diciendo. Próximamente voy a estar jugando este mapa o este custom. No, esto no es un custom. Este reto era la palabra que iba a utilizar. Un poco más voy a estar practicándolo, voy a estar intentando conseguir perks de Romero, etc. No sé si lo voy a lograr, pero posiblemente lo haga en stream y, no sé, le dediquemos unas cuantas horas de práctica hasta conseguir un buen gameplay. Mínimo matar a Romero una vez. Este va a ser nuestro reto el próximo, posiblemente la próxima semana lo voy a estar haciendo cuando vuelva de la playa. Pero, pues nada, mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarme en este mini gameplay. Yo diciéndoles que la iba a dividir en partes, como un payaso quedé. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este pequeño gameplay de Not Doors. El día de mañana, o en dos días, creo que en dos días, subimos otro gameplay, por si lo quieren ver, el Not Doors en el mapa más difícil. Posiblemente no lleguemos ni la ronda 4 o 5, pero vamos a ver cómo nos va. Se les agradece muchísimo el apoyo, señores. Recuerden darle like y suscribirse, por si no están. Mi nombre es Roberto y nos vemos en el próximo video. Adiós.